Hola y bienvenidos de nuevo a un tatuaje una historia Estamos en Tau Tattoo Studio en Sevilla y vamos a hacer el retrato de un perro pitbull En este momento estoy haciendo el calco y estoy intentando coger las partes más características del animal Para que se pueda trasladar a un buen tatuaje Luego se pone el calco en el cuerpo En la mejor forma posible, en una parte que no sea muy deformada por los músculos o los huesos Lo más plano, que sea una piel plana para no deformar el rostro del perro Ah, guapo, sí, sí, me encanta Funciona bien, la verdad que... Sí, sí, sí Bueno, tienes una mirada súper noble Sí, sí, toda la gente lo dice Y una mirada súper... Pillar todas esas cosas... Sí, lo blanquito De su personalidad No, no, yo no hablo de los metales, eso es lo fácil Ah, vale, vale Lo difícil es pillar... Su... La expresión Claro Su espíritu, por decirlo de alguna forma No sabía, alguna vez me gusta... Hablar un poquito del animal Sí, claro Una idea de cómo... La verdad que es súper importante al hacer retratos tanto de perros como personas, intentar pillar la emoción de la imagen, que puede ser una imagen triste, una imagen contenta, muchas cosas. En este caso, lo que veía en el perro de él es eso, una mirada noble, un ser con pura bondad e inocencia. Y bueno, pienso que se podría lograr buscar esas cosas en la expresión de los ojos y, bueno, varias otras cosas. En los juegos de contraste hay muchas formas de buscar emociones en el arte y expresiones también. La verdad que es un tatuaje que lleva sus horitas, o sea que más o menos un tatuaje de este tamaño, en realismo, como el perro que estoy haciendo, fácilmente va a tener entre sus tres y cuatro horas de tatuaje, de estar bajo la aguja. Pero pienso que definitivamente el sacrificio, si el resultado es bueno, bien que vale la pena. Algo súper importante, si quieres hacerte un retrato de tu perro, o de un perro, o de algún animal en general, pero generalmente si es de tu perro, es que si tienes la oportunidad de hacer la foto, o si vas a elegir alguna foto y tienes varias para elegir, que sea una foto en la cual los ojos o, digamos, la cámara que saca la foto esté o a la misma altura o a menos altura de los ojos del perro. O sea, por debajo de la altura de sus ojos o a la misma altura, porque si le sacas una foto desde la altura normal que uno le saca, digamos, desde la altura normal de un humano, va a tener una foto que no va a expresar la cara correctamente y por ende no vas a tener un buen retrato. O sea que recuerda eso, siempre sacarle fotos a la altura de los ojos. Creo que también es la postura que tienes que hacer fotos. Ah, sí. Y además estos perros ya saben que yo en el siempre tengo fotos totalmente boca arriba con las cartas. Ah, sí, sí, sí. Abuelza totalmente el cuello y joder, la foto es una postura que tengo... Sí, muy gracioso. Porque toda la piel y el peso hacen una forma nueva. Por eso la gente que piensa que no tiene sentido hablarles y todo eso, quizás no tienen la información apropiada. Obviamente, como te contaba antes, yo no pienso que entiendan todas las palabras ni las conjugaciones ni nada. Pero las expresiones y... Sí, sí, las formas de decir las cosas. Sí, sí, sí. Eso de no te quiero. Yo tengo mis cositas con mi cara, no me acuerdo. Las tonos de vos de Boron. Exactamente, exactamente. Ese pico alto de cuánto le riñe o cualquier cosa, o esa bajada de todo, ¿no? Un ejemplo con la mía es, yo le digo, cuando está, que no quiere venir, no sé, con un poco desobediente, entonces le digo, vamos acá, salud, si tengo una salchicha. Y acá la parada salchicha... Sí, claro, igual que el mío, el mío es, escuchar tal chicha y ya... Te se encanta. Otra cosa súper importante al sacarle las fotos a un perro para tatuártelo o para hacer un dibujo de él es sacarle varias fotos de la misma pose porque te puede salir movida. O sea que no le hagas una sola. Hazle varias, cuatro o cinco en la misma pose porque así te aseguras que te va a salir bien. Se va a ir a su cama, cuando le pongo la plancha fresquita, que la saca el chido. Ajá. Y ahí siempre tiene el chido. La voy a buscar. Sí, sí. Pero dicen para perros. Sí, sí. No hay que dejar para perros. Sí. Es que a mi perra le van a ir súper genial. Yo la meto en el chido, ¿sabes? Así que toma fresquita tal. Y ahora como en verano, pues se la pongo ahí y se gira el chido ahí. ¿Qué es lo que hace un buen tatuaje de retrato de un perro? Bueno, hay muchas cosas que influyen y que son importantes para hacer un buen retrato. Una súper importante es saber cómo es la anatomía de los animales, especialmente de un perro, si es lo que estás haciendo. O sea que hay que entender cómo es básicamente la forma de su cabeza, cómo es la forma de su nariz, cómo es la forma de las orejas, cómo son los ojos. Una buena práctica para el que quiera aprender a hacer esto es copiar esos detalles, copiar las facciones por separado, ¿no? Dibujar muchos ojos de perros diferentes, dibujar muchas orejas, entender cómo trabaja la oreja tridimensionalmente en el espacio, ya que es una parte súper importante de todos los perros. Cómo son los ojos, a diferencia de cómo son los ojos de los humanos, cómo es la nariz, que mucha gente no la tiene en cuenta y cuando te das cuenta es una forma de las más complejas en ciertos, en algunos perros. Después otra cosa que yo considero como tatuador importante, con respecto a los retratos de perros y básicamente a cualquier tatuaje realista, es tener muy en cuenta cómo va a envejecer el tatuaje a lo largo de los años. Esto implica saber que ciertas partes van a aclarar a medida que pasa el tiempo. También saber que ciertas partes de la tinta se expanden por dentro de la piel. Tener en cuenta que el sol, cuando quema ciertos colores, los modifica. Como por ejemplo, el blanco, que si está muy expuesto al sol se puede cambiar y puede cambiar de ser un blanco a ser un color más cremita o medio anaranjado. Entonces, bueno, son muchos factores que hacen que un tatuaje que se pueda ver de una forma cuando está recién hecho, no se va a ver exactamente de la misma forma con el paso del tiempo. Y supongo que el fin de todos los tatuadores que quieren darle algo bueno a sus clientes, no es tanto cómo se ve inmediatamente, sino entender cómo se va a ver un tiempo y trabajar para eso. En mi caso, realmente siempre lo hago así, que hay ciertos factores que tengo que aplicar considerando estas cosas que estaba diciendo antes sobre cómo afecta el tiempo al tatuaje, para que a medida que vaya pasando el tiempo, el tatuaje siempre se vea como una buena pieza de arte. Y bueno, se acaba el video y espero que les haya gustado. Ya saben, si se quieren tatuar, estamos en Sevilla y nos gusta hacer retratos de perros. Así que, si quieres un retrato de perro, quizás Tauta tu estudio sea tu estudio.